Señor, le deseo paz y bienestar. ¡Eh, mira! ¡Este es el lunático de Francesco! Siéntate, come con nosotros. Necesito poca comida. Su visión llenó mi existencia desde que era una niña pequeña. Él siempre era encantador. Amad. Su padre tenía una obsesión. Se moría por convertirse en noble. Tengo otro padre. Hay otros prisioneros de Asís. Lo mejor sería negociar un rescate general. Él no. Aunque cueste más, quiero negociaciones. Todo. Dales todo, todo lo necesario. Chiara dice que ama a Cristo. Puede que te ame a ti. Y yo lo sepa. Chiara es hermosa, pero no me entiendes con tus temores. No podría soportar que te humillara. El amor tiene un precio. ¿Qué están buscando a Chiara? ¿Dónde está? En el lazareto. Llevan la sala de miedo. Habla. El Papa está escuchando. ¿Crees que es importante vestir como los mendigos? Es el primer paso. El Evangelio es un asunto serio. ¿Queremos un programa? Sí, un programa. Con una red. Debemos tener un programa, un programa. ¿No crees que la práctica del Evangelio debería ser más asequible? No puedes pedirle lo imposible a un ser humano. Limita tu sueño. ¿Y de oculto? Perdóname.